Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo soy Virginia de los Salmones, coach de actores aquí en el Club de Actores. Y aquí Pablo Silver, coach de actores también, director. Estamos aquí, segundo show del actor. Hoy venimos a hablar de casting. Estamos contentos con estar en directo, nos gusta mucho en los lives. Esperemos que estés por ahí, así que vamos a esperar un ratito y te vamos a contar lo que vamos a hacer porque estamos con muchas novedades. Pensar que hemos montado el primer espacio de coaching actual online. en habla hispana, en todos lados. Bueno, pero una cosa. El otro día dijimos en el show del actor número uno, dijimos que íbamos a salir tres veces por semana. Entonces, hemos tenido problemas para salir el lunes, pero el lunes que viene estaremos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, el título tiene que ver con el casting. Es decir, esto sería marketing del actor. Todo lo que tiene que ver con moverte profesionalmente en la industria. Vamos a chequear, déjame chequear un momento, Vir, el tema de la configuración, si está sonando bien. Porque aquí me deja esto, no lo digo. Pero entiendo que está bien. Vamos a ver si aparece alguien por el i y nos cuenta, si nos estáis escuchando o no. Sí, se escucha. Entonces, cuatro consejos para que te salgan los castings. Sí, vas a casting, estás estudiando interpretación. Lleváis mucho, me acaba de salir la notificación. No, Arturo, acá vamos a arrancar. Acá vamos a arrancar, Arturo. ¿Se escucha bien? Sí, ¿nos oyes bien? Bueno, bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Ok, entonces, cuatro consejos para que te salgan los castings. Porque estás estudiando interpretación o ya eres actor o quieres estudiar. Y hay un tema que obviamente en el mundo del actor audiovisual está en los castings. Y los castings son importantes. Entonces, he visto a muchos actores. Yo trabajé mucho tiempo como ayudante de dirección de casting en Barcelona, con diferentes directores de casting, sobre todo en publicidad. De hecho, esta vez, esta semana, mañana, voy a hacer mi primer casting de ficción, ¿no? Ayudando allí a una directora de casting. ¡Aplausos, aplausos! Muy bueno, además, para un director muy interesante. Está muy bien. Un amigazo. Así que, básicamente, lo que pasaba es que veía muchos compañeros, actores y compañeras actrices hacer castings desastrosos. Y eran muy talentosos, gente muy talentosa haciendo muy malos castings. Y la verdad que eso no tiene ningún sentido. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo. No tiene sentido. Tenés que aprender a mejorar tus castings. Y hoy vamos a hablar de eso, de 4 consejos para que salgan más castings. Sí, porque el casting tiene que ver con la venta. Y la venta es un tema que a los actores les cuesta. A los artistas les cuesta tantísimo. Pero realmente es el momento en el que uno es profesional. Cuando puede ser capaz de vender su trabajo. Es decir, de vender su trabajo frente al director de casting que le está grabando. Y luego lo que grabe al director. Y es que esto es fundamental. Y a tu representante. Y no sé por qué hay gente que se para directamente cuando... Yo sé que era así. Hay un concepto muy importante que venimos investigando hace tiempo. Ya sabes que somos, si no nos conoces, que somos pedagogos. Hemos hecho una investigación muy fuerte para ver qué es lo que necesita un actor para estar preparado para trabajar más en cine y televisión. Y uno de los problemas más grandes a lo que nos enfrentamos es el modelo educativo en el cual hemos sido criados. En el cual hemos crecido. Con lo cual aparece un gran miedo a fallar o un gran anhelo o mucha intención de hacerlo bien. En cualquiera de los dos casos, tanto intentando hacerlo bien como miedo a hacerlo mal, no estás presente como actor. No estás presente como individuo intentando hacer un buen trabajo, intentando hacer un buen acting, intentando establecer relaciones y vínculos agradables. Y sobre todo en relación a la venta, yo creo que lo que aparece es miedo a no caerle bien a la gente. Aquí hay un concepto muy grave con la venta. ¿Tú dices que es eso? Con la venta hay un problema muy grande. Ha habido mucho tiempo de gente de vendedores que no nos gusta, no nos gusta escuchar a alguien que está como queriendo vendernos. También es raro ver a alguien que esté muy seguro de lo que está haciendo. Sí, pero eso gusta mucho al director de casting. Ya, pero claro, en el ambiente actoral está medio mal visto. Claro, no sé. Oye, ¿me grabas un InSense Story para saludar a la gente? Entonces, claro, comentarnos un poquito qué pensáis vosotras, vosotros de este tema de que hay que pasar por el casting porque hay que vender el trabajo actoral. O sea, que no es solamente la técnica y no es solamente el trabajo con lo personal, digamos, sino que hay que salir al mercado a vender. Y la venta que hace el actor es el casting. ¿Qué pensáis de esto? Porque yo no estoy muy de acuerdo contigo con esto que has dicho. Puede ser, muchas veces no estamos de acuerdo. Porque yo creo que el casting cuesta porque las ideas sobre la venta se ponen en medio. Esto como punto uno, como que tu mindset, tu forma de pensar, dices, Jolín, si yo sé que soy bueno, si yo sé que soy buena, y es que esto lo he oído tantísimo en el estudio, en el club de actores, que yo soy bueno, yo soy buena y tal, ¿por qué tengo que ir yo ahí a, sabes, a venderme? Y es que no es venderte, ¿sí? Yo creo que este es un tema fundamental para mí. A ver qué decís vosotros. Estamos saliendo directo también en Instagram. A ver, vamos a ver. Déjame agarrar de aquí un pequeño trípode para este teléfono y así la transmitimos en directo tanto para Instagram como para... Vamos a ver qué dice aquí el personal. Ok, aquí estamos. Yo en el primer show ya me he dado cuenta que no puedo hacer esto, sí. Lo que pasa es que yo soy miope, entonces no veo muy bien las cetritas. Instagram. Me voy a tener que traer las brazos. Ok, ahí estamos. En directo, para dos lugares a la vez. Wow, hola Instagram, hola YouTube. Vale, ok. ¿Qué te parece que arranquemos mientras no van a dejar los usos? Vale, pero ¿qué piensas de lo que estoy planteando y que les he preguntado a los actores que nos están viendo? Que para mí tiene que ver con las creencias que tú tienes sobre lo que significa vender. Y que como tú eres artista, no tienes que vender tu arte. Bueno, hay conceptos muy equivocados con esto en relación a la venta, al arte, al vender, al venderse. Lo trabajamos con muchísima precisión en nuestros programas. Lo que queremos hacer ahora es darte unos consejos claros para que puedas avanzar. Y si no has pensado sobre estos temas, tienes que pensarlo. Tienes que pensar cómo te relacionas con la venta. Tienes que pensar cómo te relacionas con que alguien intente venderte. ¿Sabes? Lo que no queremos nadie es ese vendedor de coches viejos, estafador. Sí, pero fíjate que, bueno, luego hablaremos. Pero uno de los puntos de los que vamos a hablar es un punto que lo practican los vendedores. Y lo tenéis que practicar cuando vais a casting. Pero bueno, ¿qué están diciendo por aquí? Arturo dice, el hecho de que te quieran ver en un casting es algo muy importante y que debería jugar a nuestro favor a la hora de ir con confianza y sin miedo. Por supuesto, nos quieren ver y eso es mucho. Totalmente de acuerdo. Me encanta, Arturo. Esto que acabas de decir me encanta porque esa es la actitud. Miriam dice que cree que es imprescindible darse a conocer. Por supuesto, por supuesto. Pero hay que tener en cuenta lo que dice Arturo. Ya estás ahí, ya te han llamado a un casting, ¿sí? Y tu trabajo ahí va a ser hacer lo más honesto posible en relación a tu capacidad de interpretar, ser una persona agradable, establecer buenas relaciones. Y vamos a ir con los cuatro, cuatro, cuatro consejos. Vamos a ir con el primero, ¿sí? Cha-chan. Dilo. La tengo que leer. Sí. Porque podemos empezar por cualquiera, pero queremos empezar por el texto, ¿sí? Ya. Texto niquelado. El texto tiene que ser, vamos, que te estás cayendo en paracaídas y te estás tirando en paracaídas y lo puedes decir en ese minuto en el que se pierde la conciencia. Si no te sabes el texto, no eres una persona seria. Básicamente es eso, ¿sí? Y si por algún motivo en algún momento tuviste alguna dificultad con aprender un texto, tendrás que valorar si te conviene ir a ese casting o no. Ya. Porque estás haciendo un mal trabajo, estás quedando mal tú, está quedando mal tu representante, estás haciendo quedar mal al director de casting. Es una pérdida de tiempo para todo el mundo. Tu trabajo para poder hacer el trabajo, atento con esto, tu trabajo para poder hacer el trabajo, es saberte el texto. Si no te sabes el texto, no se puede hacer ni siquiera el trabajo. Sí. O sea, para vender tus servicios actorales, como nosotros decimos, tú tienes que ofrecer servicios de actor. Entonces, como decía Michael Caine, que siempre lo repito que me encanta, Michael Caine, que es un actor que ahora está en las películas de Batman, pero hizo películas desde los años 40. Ha hecho un montón de peliculones, ¿sí? Es Alfred, básicamente. Y entonces, Michael Caine, lo que dice es, vete puntual al rodaje y con las líneas aprendidas. Ya. Como, o sea, este es el mejor consejo que te puedo dar, ¿no? Texto eniguelado, tienes que poder saberlo. No tiene sentido no saber el texto. Si no sabes el texto, no se puede trabajar. Lo dice Michael Caine y lo pensamos todos. Sí, pero también, y con experiencias de actores, y no sé si os ha pasado alguna vez, de ir, bueno, confiado en que, vale, no hace falta que lo diga exactamente igual, que esto es muy típico. Y, bueno, hace poco me dijo una actriz, quería el texto, la directora de este proyecto quería el texto literal. No me podía saltar, no podía añadirle un por qué o qué o nada, no podía añadirle nada. Tenía que, y claro, esto es como, no, yo llevo el texto, pero ¿y si te pasa esto? O dices, bueno, no, sí, más o menos en mi cabeza está, pero dices, bueno, se lo voy a decir a mi madre. Y me confundo, porque mi madre me mira así un poco como tipo, a ver, este, ¿qué va a decir ahora, no? Que es un poco como en casting te van a mirar con lupa. Vale, y no tienes que tener, muy importante, no tienes que tener el texto como a ti se te ocurre o como tú entiendes el concepto del texto. Tienes que tener el texto preparado para poder ir a jugar con ese texto. Quiero decir que tiene que estar mejor todavía. No es que te lo tienes que saber medio de memoria. Tiene que estar mejor. Y una de las cosas que es más importante, mira, está Cora por aquí. Hola, Cora, ¿cómo va? Lo más importante, Cora, es una actriz que hemos entrenado durante un tiempo. Qué bueno que estés por ahí, Cora. Lo más importante que tienes que entender es que tienes que ir a jugar con ese texto. Y si tienes que ir a jugar, tienes que sabértelo mucho, mucho. Y la disciplina empieza ahí. Si no vas con el texto aprendido, estás haciendo perder el tiempo a la gente, ¿vale? No tiene sentido. Es un muy, pero muy, pero muy mal hábito no saberse bien los textos. Ah, no, porque una vez hice tele y en la tele se improvisa un poco. Sí, pero mejor ver a una persona que parece, ¿verdad? Que es lo que hace, que mueve emoción, que te crees, que parece que habla con alguien, que parece que son sus palabras, pero que sabes que está diciendo el texto que le has enviado. Eso genera impacto en el director de casting. Así que el trabajo es generar impacto. La única posibilidad para que te salgan más castings es que cuando vayas generes impacto. Esa es mi forma de verlo. Sí, también, por ejemplo, el otro día en el show número uno tuvimos una actriz que tenía un casting, que por cierto, estaría bueno que aparezca por aquí, a ver cómo le fue. Tenía un casting para una película, un casting importante. Ya. Entonces, estaba nerviosa con el tema de la preparación emocional, que el otro día hablamos de cómo llorar cuando actúas, ¿sí? Y entonces, claro, si vas con ese nivel de tensión y no llevas bien el texto y es un proyecto importante y se va acumulando el nivel de estrés, si tú el texto te falla, es que a nada que te resbale una palabra o te quedas en blanco o no hay que correr ese riesgo bajo ningún concepto. Ok, lo tenemos clarísimo. Primer asunto de los cuatro consejos, el texto perfecto, clavado, perfecto. No hay manera de que no, obviamente, llegar a la hora ni lo cuento. No, pero ese no lo hemos puesto. Ese no lo hemos puesto porque ese es obvio. Vale. Texto perfecto. Ese es obvio. Si no, no hay manera. Ese es obvio. ¿Qué van diciendo por aquí? Daniel dice que en su país es mucho más fácil hacer teatro que televisión. Normalmente los que salen TV son conocidos entre ellos y son muy malos actores. Por cierto, mal. Estás pensando mal, Daniel. Si están trabajando, es que hay algo que hacen bien. Algo han tenido que hacer bien. O se mueven bien socialmente porque tienen contactos. Mira, tenemos a Luismi aquí en Instagram. Hola, Luismi. ¡Hombre, Luismi! ¿Sabes? Algo han tenido que hacer bien. Y puede tener todo el derecho a que no te guste lo que hagan porque no se trata del gusto, pero si siguen trabajando y trabajan, hay algo que hacen bien. Si no, nadie les contrataría. Y a nivel artístico, como es tan subjetivo, y la tele, fíjate que vas a ver tele, ahora que se puede ver tele de todo el mundo con YouTube, ¿no? Y ves los diferentes tipos de actings, pues yo que sé, el acting en China, el acting en India, el acting, entonces es como, es delicado, ¿no? Ya. Delicado. No es útil pensar así. Porque el actor ahí, por algo está ahí. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Muy buena. Daniel, tirón de orejas, ¿eh? No te conviene pensar así, te conviene pensar cómo hago yo para poder estar ahí sin esa mala leche que te está saliendo. Claro que es más fácil hacer teatro. Es mucho más fácil porque las posibilidades de ir a un teatro y ofrecer una obra de teatro, hay más teatros en general que la gente que produce o que está produciendo cine o televisión. Y si en tu ciudad no funciona y tú quieres ser actor y lo tienes claro, pues tendrás que empezar a armar un plan de acción para ir a otro lado, ¿ya? Y para ser mejor actor. Y en el momento que tú eres mejor actor y que estás preparado y que estás haciendo las cosas bien, las oportunidades van a llegar. Esa es nuestra forma de ver la profesión. Sí, nuestra filosofía es que la realidad no es más que un punto donde yo me puedo apoyar para que me dé información. Entonces, si yo veo que los actores entran por relaciones y son malos, si yo soy bueno y me relaciono bien, pues qué maravilla, seguro que me voy a poder mejorar la industria, porque eso también habla de cómo está la industria en tu país, ¿no? Y que el nivel de los actores suba. También yo creo que hay un orgullo entre los actores de teatro que se hace... Jolín, es que no puedes comparar hacer, yo qué sé, Romeo y Julieta o Medida por Medida, Shakespeare, en el teatro o Medea, un clásico, con hacer una serie de televisión que está así o un culebrón, pero el trabajo es el trabajo del actor. Todo es trabajo actoral y si tú encuentras un buen actor en una serie de televisión, es que sobresale y seguro que va a hacer cosas interesantes, ¿no? Ya. Ok, segundo. Segundo. Puntos. Presencia impecable. Impecable. No con este pelo, me tengo que ir a cortar el pelo. Para mí, este pelo ya, mi hija me avisa, Pablo, papi, tenés ya pelota, pelota de pelo, ¿sí? No vale reírse, no valen comentarios graciosos en relación a la bola de pelo, me cortaré el pelo. Pero presencia impecable, arreglado, limpio, aseado, afeitado. Si llevas afeitado, si llevas barba, pues con barba, las manos arregladas, no todo sucio, oliendo bien, con lavarte los dientes, cosas básicas. La verdad que es tan básico que es raro tener que decirlo, pero seguro que te va a ayudar. No, pero no es tan básico porque realmente darte cuenta de que es importante que vayas con los dientes bien limpios y con buen olor no es tan básico. Ya, no es tan básico porque a veces hay gente que come comida que no se da cuenta, vas a comer, te comes el, lo que sea, con ajo. O te tomas un café y te huele un poco. Tabaco, el café no huele nada más, el tabaco. Sí, pero igual te puedes, o esa noche no has dormido bien porque estabas nerviosa por el casting, es verdad. Entonces ya tienes el estómago un poco revuelto y tal. O sea, son cosas que, por ejemplo, los actores de public que vienen a entrenar con nosotros en el Club de Actores, la tienen súper clara en publicidad. Van todos con un chicle, ¿sí? Que tu olor sea como mínimo de chicle, ¿sí? Que sea agradable, que sea todo agradable. Fijaros que estamos hablando de cosas como muy claras en relación al impacto que está generando texto, eres buen actor, eres una persona seria, presencia, eres una persona que entiende que está yendo a un sitio donde se va a establecer una relación comercial. Exacto. Vas a estar vendiendo, vas a estar ofreciendo. No es, ah, somos buena gente. No es hippie. No es hippie. No es hippie, ¿no? Para nada. Aunque puede haber algún hippie por ahí, pero no es hippie. Es un tema de relaciones, de que pensar, siempre digo el mismo ejemplo. Ayer hablaba con un amigo mío que vive en Miami, que produce cine. Se utiliza mucho dinero para hacer una película, incluso las películas de bajo presupuesto. Estamos hablando de cifras de cientos de miles de dólares, de euros. Necesitas confiar en la gente con la que vas a trabajar y estos son códigos básicos de confianza entre las personas. No tenés que ir de traje, no tenés que ir con camisa. No tenés que ir de ninguna manera en particular, más que que vayas arreglado. Prestale atención a tu vestimenta. Nada más. Sí, para mí tiene que ver con ir como tú eres, con tu autenticidad, como tú eres, no intentando ser otro desde tu apariencia física, sabiendo que te van a juzgar y que te van a mirar con lupa, porque hablamos de un arte que se define como audiovisual. Entonces, van a estar atentos a tu dicción, sí, a todo lo que venga por aquí y a todo lo que venga por los ojos. Entonces, para mí se trata de ir como tú vas, no te vas a poner de más ni vas a quedar. Si tienes tatu, pues tienes tatu. Es como tú eres. Si te gusta llevar el anillo de no sé qué o en no sé cuántos, pero tienes que ir impecable. Limpio, el pelo con buen olor, peinado, la piel limpia. Yo cuando veo a un actor con la piel limpia, digo, vale, este actor se cuida. Yo nunca me he dado cuenta de qué significa una piel limpia, pero bueno. La piel limpia es una piel que respira, esa persona hace deporte. Pero yo soy hombre, esas cosas no sé si vas a ver. Bueno, pero hay muchas directoras de casting. No, es una apariencia. Sí, 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 estoy jugando, estoy jugando. Mira, Patri quiere que la saludemos. Hola, Patri, gracias por querernos. Saludos, muy bien, me alegro. Miriam, es interesante. Dice que si te presentas como tu personaje, la primera impresión que se llevan es del personaje y no de ti. Ya, a mí personalmente, y lo he hablado con gente de la industria aquí, que es muy abierto. Hay gente que le va a gustar que te presentes como el personaje y le va a encantar y va a decir, guau, qué comprometida esta actriz. A mí no me gustaría demasiado. A mí, sabes, me parece que hay una persona que es actriz que hace un personaje. Me gustaría ver a la persona y me gustaría ver su capacidad de ser un personaje. Y por eso te piden hacer que hables desde ti. Porque quieren ver que desde ti, pues, eres una persona que va a funcionar en un rodaje, que no está loca. ¿Qué es lo que le pasó a James Carey, que ahora han hecho una película, que se le fue la pinza y estaba todo el tiempo un personaje en la peli esta sobre este humorista? La Andy Kaufman. ¿La de Andy Kaufman era? Sí, sí. Bueno, total, que para mí yo no lo haría. Pero también te digo una cosa. Hay gente que le puede gustar mucho. Si a ti, si tú te vas a sentir más tú misma, pruébalo. A ver cómo funciona. Solamente probando lo vas a saber. Gente conocida por aquí. ¿Qué tal, Jenice? ¿Cómo estás? Estamos también en YouTube y en Instagram. Instagram y YouTube. Saludarnos por acá. Yo estoy mirando esa cámara. Pero tenemos esta también. Con el Jenice que está por aquí. Qué bueno, Jenice. Yo creo que lo conoce, Jenice, este tema. Lo hemos hablado mucho. Y Jenice es un tío que va impecable a los castings, ¿sí o no? Un tío con barba, bien arreglado. Es que es súper importante. Sí, importante. O sea, es como, no, no, solo se tiene que arreglar la mujer, no. Aquí se tiene que arreglar todo el mundo. Y muy importante, no hay fórmulas. Puede ser que a alguien le gustes y que haya sido ese día justo desarreglado. Yo he conocido los dos casos. Una persona, un actor, un amigo que se vestía con los colores de la, en publicidad, con los colores de la marca con la que iba a trabajar. Porque, claro, las personas que deciden trabajan todos los días con esos colores. Y otro que iba, pintor de brocha gorda, iba vestido como le daba la gana, un tío muy atractivo y también trabajaba un montón. Tú coge los consejos que te den. Pero al final genera más, también hay que decir que este amigo, en un rodaje importante, me dejó colgado un día antes. ¿Ya? O sea que ese durante un tiempo no fue tan amigo. Es que este es el punto de la autenticidad. Pero yo creo que la autenticidad no está reñida con la limpieza y sobre todo el buen olor. Porque es que el olor, o sea, un pelo que huele mal, alguien que apesta tabaco. O sea, cuando fuma, ¡ah! Es muy heavy, es muy heavy. Es muy fuerte. Y que estáis yendo a una entrevista de trabajo, estáis yendo a una relación comercial, está bueno extender esa situación y no que estás pasando por el patio de tu casa, por la sala de teatro donde ensayas con tus compañeros y amigos, o por el teatro pequeñito de no sé dónde. No es tu territorio, es el territorio de otro. Cuando a mí me invitan a una casa a cenar, intento ir arreglado. Entonces, tiene que ver con esto, ¿sí? Muy claro, primero texto aniquilado, segundo presencia impecable. Me dio como asco lo del olor, porque recuerdo un actor que olía mucho a tabaco cuando venía al estudio, ¡qué horror! Miriam dice que ella preguntó si hacía falta ir vestido con el personaje. Es que no hay fórmulas, no es absoluto. Cada director de casting, cada proyecto, cada canal, cada productora va a tener sus criterios. Y entonces, si piden ir vestido con el personaje, pues vete con el personaje y disfrútalo. Sí, pero sobre todo, desde mi punto de vista, con la experiencia que tengo, yo creo que tienes que ir tú mismo. Pero nuestro consejo es que vayas tú mismo, pero presentable como... O sea, yo no digo que vas a ir a casa de los abuelos o una cena con la familia. No digo eso, sino presentable para socialmente. Ok, repasamos. Texto aniquilado. Aniquilado, ¿eh? Ahí tenés trabajo, ahí tenés bastante trabajo. Tiene que estar perfecto, tenés que poder hacerlo en diferentes formas, emociones, cantando, saltando. Si tienes problemas con el texto, vete a nuestro blog, que yo he hecho un post exactamente sobre el tema de la memoria. Bueno, y en lo... Si tienes problemas para memorizar... Y si quieres profundizar más todavía en el área de cursos, del clubactores.com barra cursos, encontrarás un ciclo de 12 masterclases. Ah, sí. Y allí hay una específica de cómo memorizar un texto para cine y televisión, ¿sí? Más técnica. Texto aniquilado. Presencia impecable. Número 3, Virginia. Bueno, 3 es el temazo. Vale, entonces volvemos a la venta. El consejo número 3 para que te salgan los castings es que tu presentación sea impecable. Y cuando digo que volvemos a la venta, es que cuando un vendedor, una persona que está vendiendo un producto, te explica lo que vas a comprar, lo tiene clarísimo. Lo que tiene clarísimo cuáles son las cosas diferenciales de ese producto, por qué te va a servir, por qué es útil, por qué es mejor que los otros que puedes comprar. Lo mismo para ti. O sea, tú... Ahora, yo pienso que un discurso de presentación es un pitch de venta. Ya. Donde se va a ver tu energía, la claridad que tienes sobre lo que has hecho. Ya. ¿Cómo estás tú? Atenta, atento. Esto que te voy a decir es oro. Hay que compartir oro también. Dale. ¿Cómo te llevas tú con lo que eres y con lo que no eres? Mira, cuando nosotros enseñamos... Es fundamental, porque si tú te llevas mal con que no has podido, por ejemplo, tienes 30 años y no has podido empezar a los 18, y eso tú no lo tienes claro, yo lo voy a ver y me va a molestar. Porque todo lo que tú no trabajas sobre lo que no eres, molesta en casting. Yo quiero ver quién tú eres y que con lo que eres y con lo que tienes, como si mides un metro veinte, eres... Vamos, tienes la autoestima a tope, ¿sí? Y aquí yo ya lo entiendo porque es mi tema, ¿sí? Buenísimo. El poder personal. El viernes hablaremos de poder personal. ¿Te cuestan las presentaciones de casting? Si te cuestan, nos ponen los que hoy me cuesta. Si no te cuestan, dinos para ti todo bien. Un iconito de los que te gusten, el que más te guste, aquí también en Instagram. La presentación es un asunto bastante complejo. No es exactamente un tema... No es el mismo enfoque que si trabajáramos con un empresario cuando trabajamos asuntos de comunicación. No es exactamente el mismo enfoque. Porque tiene que ver con un dejarse ver. Y todo esto que te está diciendo Virginia tiene que tener un trabajo específico de decir cómo hago para dejarme ver sin intentar ocultar partes de mi historia. Porque se ve todo. En cámara se ve todo. Y en la presentación de casting se ve todo. Así que practica tu presentación. Es complicado porque no puedes tener un texto aprendido. De hecho, tenemos un programa de casting específico para mejorar tus castings, para generar acting con impacto y para mejorar la presentación. Es un trabajo que hemos desarrollado y que es muy bueno. Métete en nuestra escuela y míralo. Porque, claro, ¿cómo hago yo para presentarme de una manera que el otro diga, ah, vamos a ver ese acting? Vamos a ver, me ha dejado confianza. Vamos a ver ese acting. Es que es esto. Y no hace falta, no hace falta que hayas hecho mucha cosa para generar confianza, para decir, vamos a ver a esta persona. Claro, y es también un tono de voz. Es una seguridad que tú tienes, que tiene que ver con este trabajo de tener claro quién tú eres y lo que defiendes y cómo lo vas a defender. Porque este se enlaza directamente con, claro, si no estás seguro de tu texto. Vamos complicados. Ya vamos mal, eso se va a notar en tu tono de voz, etc. Si tu presencia no es impecable, ya hay ya una desconfianza. Te van a mirar rarito. Sí, te van a mirar rarito. Entonces, yo creo que... ¿Qué pasó? No, entra una desconfianza de mi padre. Vale, está Alberto Guerrero por aquí. Hola, Alberto. Hola, Alberto. ¿Qué tal? Entonces, la presentación tiene que ser, pero vamos, súper clara. Y es simplemente para ver tu acting. Simplemente para ver tu acting. Presentación no clara ya... Es que la atención de quien está viéndolo baja. Y ya no te digo del director que lo va a ver tranquilamente o la directora va a ver tranquilamente esa tape. Sí, papá, suegro. Va a ver tranquilamente esa tape en su casa. Ya. Sí. Ya. Vale, entonces, muy, muy, muy... Para que sea como claro y específico, cuenta la mejor versión de tu historia. Esto es... Intenta. Y lo digo fácil y requiere trabajo. Cuando entreno con actores, eso a veces requiere un tiempo. Si quieres profundizar, puedes mirar nuestros programas en el Club de Actores y puedes hacer coaching sin vida conmigo, con Pablo. Yo te voy a meter caña con la autoestima. Porque ir a un casting sin autoestima es ir a morir. Ya. Y lo que estaba intentando decir es... Perdón. No, no, no pasa nada. Intenta darte cuenta que la forma en que tú vivís tu historia tiene que ver con tu punto de vista. Y que el trabajo para poder contar tu historia de una manera que genere un poco más de confianza puede tener que ver con ver la historia desde otro punto de vista. Ya. Alberto está por ahí. Ha trabajado con nosotros. Lo puede decir. La idea es que en nuestro grupo en Facebook vamos a dar más información. Vente para este programa del Club de Actores y vamos a ir trabajando. Tenemos un libro también que te puede ayudar un montón. Míratelo. Sí, descárgatelo. Está en el enlace. Está todo por aquí abajo. Lo tienes todo abajo. Lo que queremos daros ahora son estos 4 consejos. Primero, texto niquelado. Segundo, niquelado. O sea, perfecto, al detalle, todo claro, poder jugar con él, poder improvisar. Segundo. Vestimente y presencia y orden. Claro, antes veía un comentario por ahí que preguntaba si hay que ir de traje. No, claramente no. Puedes ir vestido como un roquero, pero un roquero de la tele. Un roquero arreglado. No un roquero de bar de las 4 de la mañana. Uno que va a vestir de roquero. O sea, hay que limpiar los vaqueros, básicamente. Ok, y voler bien. Tercero, presentación clara. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Puedes y tienes todo el derecho de no haber hecho nada todavía. Estoy empezando. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Silver. Soy actor. La verdad que todavía no he hecho nada. Estoy empezando a estudiar, pero siempre me ha encantado. Siempre he tenido este sueño. Ah, ¿y a qué te dedicas? Me dedico a otra cosa. Vale, ok, fantástica. Hazla como de otra manera. Lo mismo, con la misma historia. Estaba mostrando hacerlo bien. Por eso, hazlo mal, digamos, mal. Hazlo con... Hola, soy Pablo, soy actor. Bueno, en realidad todavía no. Quiero estudiar, estoy estudiando. Aparecí ya en 3 películas. Ah, ¿sí? ¿En qué película? Bueno, hacía de figuración. Aparecí ahí en el fondo a la derecha. De hecho, no sé si aparece ese plano. Ok, y nada. Vale, suficiente. Vale, ¿está claro? La diferencia. Trabajar sobre eso es importante. Y el cuarto punto, Virginia, ¿cuál es? Pues, ¿qué te voy a decir? Un buen acting. Un buen acting. Un buen acting. Sí, confía en tu acting. Si no estás preparado todavía para acting, puedes ir a castings donde no... Donde vas a fallar y a aprender. Exacto. Esto es muy importante. Donde te puedes tomar el atrevimiento de utilizar ese casting para entrenarte, ¿sí? Cuando tienes que entrenar en una escuela, cuando tienes que entrenar con nosotros, tú tienes que pagar por entrenar. Cuando vas a un casting a colaborar, a entregar tu trabajo actoral, estás invirtiendo tu energía a cambio de aprender. Y yo soy de la opinión de que, vale, un casting de ficción no tiene nada que ver con un casting de publicidad. Lo sabemos. Pero toda la experiencia del casting, para mí, es muy interesante. Porque los actores que han trabajado con nosotros, que vienen de publicidad, son gente muy profesional. Ya, ya. Y se mueven en casting y dices, wow. Entonces, los actores que vienen más del lado de formarse actoralmente, que vienen de escuelas y tal, que vienen como así despistados, de repente se encuentran con alguien que trabaja en publicidad y es como, wow, así, los ojos así, wow, qué profesional. Exacto. Una capacidad de trabajo y la suerte de que si estás trabajando en publicidad también, probablemente participes de rodajes muy grandes, con equipos muy profesionales y eso da un bagaje, un rodaje interesante, ¿sí? ¿Cuatro consejos? ¿Cuál es el que te gusta más? ¿O el que más te sorprende? ¿Qué pasó? ¿Se acabó la hora ya? Estamos llegando al final. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? ¿El 30 y pico? Tú quieres seguir haciendo, ¿eh? Mirce lo pasa muy bien y quieres seguir haciendo. A mí me gusta mucho que estéis ahí, que realmente hablar de estas cosas con más profundidad que en los postos. A mí me gusta. Ya, ya. Entonces, vamos a aprovechar. Vamos a hacer una cosa que nos gusta a los dos. Son debates que no se pueden normalmente hacer, sí. Las primeras tres preguntas que haya aquí o aquí en YouTube o en Instagram, las contestamos, ¿vale? Perfecto. Así que si queréis seguir pensando en la pregunta en relación a los castings, consejos para que te salgan mejor los castings. Exacto. ¿Ya? Exacto. Entonces. Y volviendo al tema de la... Mira, la primera pregunta la voy a contestar. Dice, oh, ya se acaba la pregunta Miriam, con lo cual, primera pregunta respondida, no. Seguiremos contestando preguntas, tres de YouTube y tres de Instagram. A tres y tres hacemos. Sí. Vale, para mí el buen acting significa que tú estás seguro con segura de tu técnica y que era algo que el otro día le sucedía a esta actriz que estaba insegura con su preparación emocional. Entonces, esto es un tema técnico. Sí. Si estás inseguro con tu preparación emocional, es complicado defender un casting porque significa que no estás en paz con lo que no eres. Entonces, atención, te lo vuelvo a repetir, estar en paz con lo que tengo y lo que no tengo. Ya. Igual ese día, pues, pues me ha bajado la regla. Soy actriz, me ha bajado la regla. Jo, justo me tiene que caer el casting cuando me baja la regla. Pues sí. Y eres mujer y eso te puede pasar. Fantástico. Vas con lo que tienes, con tu energía, tal. Un hombre, joe, tío, pues es que... Le baja la regla a tu compañera. Le baja la regla a tu compañera. Sí, pero ¿me entendéis? O sea, estoy de bajón porque me ha pasado no sé qué. Y también el ciclo... A ver, ¿tú no tienes días de bajón o qué? Sí, claro que sí. O días que estás más bajo, ¿sí? ¿Crees que hablemos de los ciclos lunares de los hombres? No, eso lo vamos a hablar en otro lugar. Pero bueno, es interesante. Si no hay preguntas, entonces sí que cerramos... Vamos a cerrar por hoy 4 consejos. Lo más importante, haz castings. Se aprende mucho haciendo castings. Si necesitas ayuda, pide ayuda. No hace falta que hagas todo solo. La verdad que me he dado tantos golpes haciendo castings. He aprendido tantas cosas de una vergüenza sideral. De decir, no, ¿cómo estoy diciendo esto? ¿Cómo estoy hablando así de mí? De tener el pitch mal preparado. La presentación mal preparada. Pero ni siquiera preparada. O sea, es que ni siquiera me había detenido a pensar eso. Ojalá hubiera escuchado yo estos consejos cuando intenté conseguir empezar a hacer tele acá o sin acá, que no encontré la vuelta por ningún lado. Por suerte, después me reencontré con la dirección, que es una profesión y un oficio y un arte que a mí me satisface mucho. Y obviamente entregar actores, que para mí es una gozada. A ver, tenemos preguntas. ¿Cómo tiene que ser la relación con el director o él los productores después y antes de hacer los castings? Buena pregunta. ¿Cómo tiene que ser la relación con el director o él los productores después y antes de hacer los castings? Cuando esta se interesa, por más artes que hagas, ¿cómo que yo pinto y me pregunto sobre ello? Vale. Muy importante. Y voy a intentar ser específico, Miriam, para explicarte bien. Primero, cuando vas a un casting, no vas solamente a que te salga ese papel. Cuando vas a un casting, vas a respetar el trabajo de tu representante si es que te lleva un representante. Dos, vas a cumplir con un equipo de gente que son los que se encargan de hacer el casting si no es el director productor que hace solo. No lo creo. En caso de que es un cortometraje, tal vez es la misma persona que lo lleva adelante que hace todo. Pero aún así, yo recuerdo el primer casting que hice de para por qué me dejé bigotes, mi primer cortometraje. Todavía soy amigo de gente con la que le hice el casting en ese momento. Entonces, vas a establecer unas relaciones. Imaginemos el caso que te lleva un representante. Vas a cumplir con el trabajo de un representante. Entonces, llegas al plato de casting, llegas a establecer vínculos con un director de casting porque el director de casting es probable que te dé, que te llame para otros castings. Entonces, si le interesa por qué pintas, pues le cuentas lo que pintas. Porque tu trabajo es ser bastante agradable en ese proceso. ¿Ya? Si te pregunta cosas. Pero no perderte en que la última exposición que hice, no sé qué, no sé cuánto, no sé cómo, o no, empecé a los otros. Sí, sino... Pero tienes la oportunidad de establecer un vínculo, claro. Pero estar ahí un poco contenida. Te paso mi Instagram donde podrás ver mis pinturas. O sea, pero que no te enrolles con la pintura. Pero si te preguntas, ¿qué quieres saber? Ya. Sí, no sabes si está pensando en un personaje que pinta o que tiene que tener esas habilidades. Es que no sabes lo que está pasando por el director de casting que normalmente está con proyectos, ¿sí? O son proyectos grandes o, sí, está pensando... El director de casting todo el tiempo está pensando en personajes. Es gente, desde mi punto de vista, muy brillante y que tiene la capacidad de imaginar mucho y encajar en el imaginario, pum, rostros, o sea que... Y filtran rápido, ¿eh? Si quedas mal en un casting, tardas un rato en volver a generar confianza para entrar, ¿eh? Quedar mal torpemente, ¿eh? Porque todos sabemos que un actor puede estar un poco nervioso, pero no tanto como para que no pueda trabajar. Porque evidentemente entonces no lo puedo mandar a un rodaje porque va a estar nervioso también. Vale. Y la... Sí, siguiente. Hay otra, porque es que la primera, para mí, la primera pregunta, ¿cómo me tengo que relacionar con el productor o con el director? Es, no es tu padre, no es tu amigo y no es el mago de Oz. O sea, la maga esta no es un mago. No es una relación de superioridad, inferioridad, no es nadie que te va a salvar la vida, no es nadie que es más que tú ni menos que tú. Es igual que tú. Es igual que tú. A nivel artístico es igual que tú. Tú cumples una función y él cumple otra. Y esto lo tenéis que tener clarísimo. Porque entonces caemos en este lugar donde la autoestima se me va a la basura porque pienso que estoy ahí delante de alguien súper importante. Y es exactamente como tú. Eso sí, no es tu amigo, no es tu hermano, no es tu hermana. Pero es alguien como tú, es un ser humano como tú, punto. Siguiente pregunta. Sí. Vale. Cuando transmiten de nuevo, porque nuestros horarios son distintos, quizá me piden durmiendo. Vale. Entonces, tenemos que ajustar esto. Pronto daremos una agenda. Lo que pasa es que no queremos decir algo y después no poder cumplirlo. Todavía estamos investigando. Estamos de esas. Es de las primeras veces que hacemos lives y mira, está Ivancito ahí. Iván Márquez, ¿qué tal Ivancito? Es de las primeras veces que hacemos lives. De hecho, este es el segundo. Estamos haciendo también nuestro grupo de Facebook pronto y para durante todo el resto del esto. Daremos un horario claro y ahí nos quedaremos. Sí, estamos pensando que las 4 y media, 5, pero no lo sabemos si va a ser posible hacerlo. Siguiente pregunta. Todo esto está muy bien. Dice Arturo, ¿una vez te han llamado para hacer casting? Pero la madre de todo sería, ¿qué hacer para que te llamen a un casting? Este es otro capítulo. Podemos hacer un próximo live relacionado a esto que tiene que ver con marketing. Tiene que ver con cómo generar confianza en los demás para que te puedan llamar a un casting. Lo hablamos el viernes. No, el viernes no. Porque nuestra idea, que el otro día lo preguntamos a los actores que estaban, es hacer un día, digamos, los 3 pilares que trabajamos nosotros en todas nuestras formaciones online y presenciales. Que es, por un lado, la técnica actual. Como ves, lo hemos dejado para el cuarto punto, para el cuarto consejo, pero es la base. Si no tienes técnica actual, olvídate. Entonces, vamos, el otro día, el viernes, hicimos técnica actual. Los lunes vamos a hacer poder personal y los miércoles vamos a hacer, como hoy estamos haciendo, marketing y carrera, venta para actores. ¿Sí? Pregunta por un libro, estoy contestándole a que lea nuestro libro, ¿sí? Ah, claro, lee nuestro libro. Ahí lo tienes. Te lo puedes descargar gratis. Entonces, este puede ser un temazo para Arturo, para el próximo miércoles. Muy bien, y aquí en Instagram también teníamos preguntas. Mirá que bueno, está Marta, Ruiz, Herminio, Ivancito. Ah, sí. Está todo el mundo. Vale, vamos a ver aquí un segundo. Preguntas, chicos. Preguntas a este lado. Estoy hablando un poco fuerte porque estoy hablando al micro. Esa vergüenza no la supero. Esto es normal, me pongo a temblar. Más que nada, porque el último casting hasta se rieron de mí. ¿Cómo consigo esa confianza en mi personaje a la hora del casting? No, pero esto no es tu personaje, Mimi Katia. Esto es tú. Claro, Mimi Katia. No creo que el personaje tiemble. Sí, hay algo. Mira, el otro día nuestra hija empieza en una escuela de ballet, ¿sí? Ya. Y entonces es una escuela bastante potente, que nos gusta mucho. Y la nieta, o sea, la nieta de esta bailarina que tiene la escuela está en una serie de televisión. Tiene siete años. Y la mamá nos decía, es súper tímida, súper tímida, pero se pone delante de la cámara. Oye, y es impresionante. De hecho está, no sé en qué serie está, pero está en Netflix la niña trabajando de prota. Entonces, Mimi, Mimi, ¿verdad? Mimi Katia, no sabemos si es Katia o Mimi Katia. Mimi Katia, sí. Porque obviamente tienes que trabajar porque si tu nivel de estrés es tan grande que empiezas a temblar, es que hay un miedo muy grande. Cuando uno tiene miedo es porque está pasando algo ahí detrás. Es decir, o te falta conocimiento de técnica, de casting, ¿sí? Te faltan recursos, te falta seguridad en ti misma. Yo miraría por esos lados. ¿Me falta técnica de casting? Tengo que trabajar mi técnica de casting. El casting no es así. Hay gente que le sale, pues, natural. Yo diría que hay un, los tantos por ciento que me encantan, un 10% que le sale fantástico. Pero el resto del personal, como todo lo que es trabajoso, técnico, es un arte, hay que trabajarlo. Ya, y también yo creo que estoy dentro del 10%. A mí se me van muy bien los castings y tal. Claro, las personalidades extravertidas, simpáticas, agradables. Pero aunque se te dé bien, hay veces que no se te va a dar bien. Claro, hay veces que vas a meter la pata. Y esos días los pasas muy mal. Entonces, de alguna manera el trabajo que nosotros venimos haciendo con vosotros y ahora lo queremos trasladar a internet y a estos lives y a nuestros grupos y al libro y todo el material que regalamos, tiene que ver con que no te pase todo eso, que puedas tener una guía. No es un camino rápido. No hay manera de ser actor rápido. Requiere un proceso. Eso sí, podés tener un mejor mapa. Y de eso se trata nuestro trabajo, coachearte, guiarte para que sea más sencillo este recorrido, que tengas claro más de lo que puedes llegar a encontrarte. Y sobre todo que técnicamente, actoralmente seas un buen actor. Porque todo esto no va a servir si no eres buen actor y no confías en él. Claro, entonces Mimi, reflexiona. Haz tu investigación interna para ver... Mimi, estás aquí, ¿no? Haz tu investigación interna para ver qué es lo que me está fallando. Me falla la técnica actoral, entonces tengo que trabajar ahí. Me falla el poder personal, mi autoestima, me siento menos o tal, tengo que trabajar ahí. O me faltan recursos de marketing, de venta, para poder defenderme en esta situación que es muy expuesta. En uno de esos lugares tiene que ser, porque si no, tu nivel de estrés no iría tan arriba. Y llegar a la situación de que se rían de ti, esto ya yo te diría que hagas coaching personal, que me llames y hagamos coaching personal, porque ahí tiene que haber algo que está pasando para que llegues a ese extremo. No lo había oído nunca. Que se rían de ti, no casi nada. Que se rían de ti, no lo había oído nunca. Y chicos, muy importante, estamos hablando... Y he visto muchos actores, ¿eh? Muy importante, estamos hablando de castings de ficción. Estamos hablando de castings de publicidad. Puede ser que algún joven estudiante, pues haga errores en los procesos de casting. Sí, pero que atraigas esto a tu realidad, Mimi. Llámame si quieres profundizar. ¿Hay más preguntas? ¡Gracias!